Azúcar morena es tu piel Tus besos me saben a pura miel Tus vacas son cerezas para comer Tu voz retumba en todo mi ser Tu voz retumba en todo mi ser Tu piel Dame un ratito pa' quererte A escondidas donde nadie nos pueda ver En secreto podré entregarme Azúcar, azúcar tu piel Azúcar, azúcar dame Azúcar, 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 azúcar Azúcar, 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 az ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!